¡Suscríbete al canal! Y bueno, de verdad chicos, me dejaste sin palabras, así que, bueno, muchísimas, 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 muchísimas gracias, de verdad, no tengo gracias suficientes para agradeceros la ilusión que me hace eso, y bueno, pues vamos a jugar otra vez, vamos a jugar este Stage Medium, no sé yo cómo será esto de difícil, pero bueno, lo vamos a intentar, y bueno, ya sabéis que si os gusta vuestro like me ayuda mucho, que si os gusta el parkour, pues seguid dándole likes, y bueno, pues nada más chicos, vamos allá, y bueno, Bueno, pues nada, nivel 8, primero es el ladder parkour, bueno, hay un montón de niveles, supongo que me dará en un vídeo, y bueno, si no, a lo mejor lo parto en dos, pero bueno, seguramente lo hagan uno, aunque dure 20 minutos o más, pero bueno, es lo que hay, no hay más Bueno, vamos allá, ladder parkour, este tipo de parkour, la verdad es que me encanta, es complicado, pero no sé, me gusta mucho tío, no sé, hay gente que dice, wow, a mí es que el ladder parkour este, uff, me parece imposible y no sé qué Y bueno, yo qué sé, es que a mí como me gustan los retos, pues el ladder parkour es una de las cosas que más me gusta, ah, mira Diamond in the sky, ahí estamos, sí señor, vale, ahí, perfecto, bueno, bueno, esto nos lo vamos a pasar todo el tirón, ya verás, chaval Vamos a hacerlo aquí, a tope de power, no me parece muy difícil, y bueno, hay secretitos en el tema de las ladder y todo eso Siempre te tienes que separar un poquito de la pared cuando estás en sitios donde hay varias consecutivas para pillar más velocidad Porque si te pegas a la pared, es como que el Minecraft detesta, sí, detesta que te está obstaculizando o algo así Y entonces, pues, salta menos, y bueno, ahí tenemos el primero pasado, easy, easy, peasy Aquí tenemos este siguiente nivel de, oh, de cactus, espérate, oh, oh, ah, ya me he caído, tío Este de, no es que sea complicado, pero sí me parece de lo más complicadete, entre comillas Es algo que no se me suele dar demasiado bien, ¿vale? Pero bueno, yo lo voy a intentar Intentarlo siempre es la clave Hay gente que me dice, oye, ¿y por qué se te da bien el parkour o por qué te gusta tanto? Pues, básicamente, porque me encanta mejorar las cosas que hago Y, eh, oh, entonces el parkour es pura práctica, o sea, no, no tiene más misterio Eh, por ahí tiene que haber algo Hola, hola, espérate, oh, oh Por aquí tiene que haber algo Eh, si ya está, ya me lo paso Así de fácil y de rápido y sencillo y para toda la familia ¿Dónde está el cofre? Yo no lo veo, tío Bueno, no pasa nada, bueno, pues aquí lo dejamos Pues es muy sencillito, eh, practicar y practicar y practicar y practicar y practicar Y así mejorará siempre en todo Uh, 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 fence parkour Esto, esto sí que me mola, básicamente porque es complicado O sea, eh, el parkour de, de vallas, eh, me parece de lo más complicado Pero es que es algo que me encanta, tío, no sé Yo soy un poco más oca con, con el parkour Y mira, me gustan las cosas complicadas Ah, no Uf, 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 uf A ver, ahí estamos Vale, suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Ahí vamos Jolín, no, no me fastidies, espérate, espérate Lo hago desde aquí, tío No voy a bajar, ¿sabes? Ah, ah, no Bueno, pues mira, al final, al final tenía que bajar Que hago en todo, tío Ah, 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 ah Es que a veces me pegan tironcillos Y yo no sé Creo que es por el programa de grabación No por el mapa Porque el mapa, la verdad, va, va estupendamente bien Pero es que a veces me pegan unos tironcillos, tío Un poco, eh, puñeteros Ahí está Ay, joder, madre mía, tío Pero si esto es fácil ¿Por qué me estoy cayendo aquí a veces? Otra vez, tío Que esto Eh, 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 eh Ahí está Ole Otro Diamond No los voy a usar Porque básicamente creo que es para la tienda Para comprar mejoras y esas cosas Entonces, pues no No los estoy usando Uh, uh, uh Ahí está Ahí está Ahí, 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 ahí Ole 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 Olem Tiru Tiru Taritutin Ay Es que Me cuesta porque Eh, son saltos demasiado cortos Estoy acostumbrado a hacer parkour Mega complicados Y entonces cuando hago parkour con saltos cortos Pues me cuesta un montón Parkour número 11 Head parkour Este tiene buena pinta, tío A ver Vamos a ver Tiene buena pinta Pero Eh, yo El parkour este de cabezas Me parece muy sencillo No sé, no No tiene mucho misterio Simplemente Es saltar Y ya está Es que es como cubos Y no hay más Espérate Bueno Ahora, por hablar, ¿ves? Es que me pasa eso, tío Que me paso de frenada Y claro Pasa lo que pasa Estoy Estoy dando vueltas en círculo, tío Ah, no Estoy aquí, vale Pensaba que estaba dando vueltas en círculo todo el rato Como un tonto ahí en plan Hola, ¿dónde estoy? Vale A ver Mira, 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 mira El baúl El baúl de los recuerdos Tú Nanin, 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 nanin Vale A ver, ¿ahora dónde tenemos que ir? ¿Aquí? No, aquí no es, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está el final? Aquí, vale ¡Uh! Pom Parkour número 12 Flowerpot Parkour Eh, tío Esto no lo había hecho nunca Un parkour de macetas ¿What? Vale, aquí estamos Ay Eh, eh, espérate Es que esto Esto sí A lo mejor me cuesta más Porque como nunca lo he hecho A lo mejor me cuesta un poco El tema de 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 lo grande que son las macetas No sé si Supongo que serán Como un bloque normal Vale Ahí Bueno, bueno Tampoco es tan difícil, tío O sea No tiene más misterio Que Eh, ahí está Ah, ah, ah Ah, ah Ahí Vale Perfecto Bueno, de primeras Nos lo estamos pasando todo Easy, easy, easy Easy Ah Ah, ah, ah Ahí está Ah, sí señor Ese era A lo mejor el salto más difícil Eh, que hemos tenido Porque era un poquito más largo Pero por lo demás Podemos hacer el doble salto Ese en parado Que os enseñé alguna vez Que tampoco es Muy complicado Y yo creo que es la forma Más fácil de pasar saltos largos O sea Esos Ese tipo de saltos Me parecen Muy facilillos Así Oh, oh Yes Yes No hemos encontrado Diamond Pero oye Worth Water Parkour Número 13 Eh Este puede ser complicado Pero Bueno Como no estoy viendo Que el mapa Sea demasiado difícil Todavía Eh Por lo menos En este Nivel medio Luego ya en el hard Ya será otro tema Eh Pues esto puede ser complicado Por el tema De que Yo he hecho algún parkour Así Y son bastante difíciles Si te hacen Bloques de estos Como de De un De un tamaño O sea De un tamaño pequeño Más que nada Porque tienes que estar Muy pendiente De cuando llegas al máximo Para saltar al siguiente Porque si no Eh No llega Al tío O sea Es como que se cae ¿Sabes? Ay Vale Perfecto Primera Pasada Ahí estamos Ay No parece muy difícil Todavía Luego pueden poner Algo que sea así de grande Si es así de grande Y está así suelto En el aire Es muy difícil Ya os lo digo De hecho yo subí Hace muchos meses Un mapa de parkour Que se llamaba Rainbow O algo así Que era muy muy complicado En una parte Donde había agua Y yo me lo pasé A la primera De pura chiripa Pero en realidad O sea Eso Era prácticamente imposible ¿Sabes? Ahí está Vamos Perfecto A ver Ahora saltamos aquí Esto es lo que yo os digo No es exactamente esto Porque Este es más sencillo Coño Mira dónde está eso Este parece más sencillo Que lo que yo os digo Pero Aún así Fijaos que Es muy pequeñito O sea A nada que hagas Te caes Mira Es que El que yo había probado Lo que tenía De diferente Básicamente Es que Tenía como Unas vallas A los lados Y entonces Solo podías hacerlo A la primera Porque si no Te caías Vale, vale Vale, perfecto Y ahora Aquí Sí Otro pasado Sí, sí, sí Número 14 Jump Bust Parkour Este puede estar guay O sea Bonito va a ser Lo que pasa que A mí este tipo de parkours Me cuesta muchísimo Pero muchísimo Muchísimo De verdad Ah, mira por aquí Oh, vaya hostia Que me voy a pegar Había guay Y voy yo Y voy sin agua Pues nada Aquí Haciendo el Retromongel Ay Ay Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Sí señor Ah Uf Casi me parto el tobillo Otra vez Yo creo que es por aquí Y ahora Será por aquí Digo yo, ¿no? Ah 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 Este parece Más complicadete Joder, tío Encima Si encima me choco Contra la pared Que no debería chocarme Pues igual Es hasta más difícil ¿Sabes? Ah Ah Vale Acabo de romper el tobillo En un momento Pero Ah Ahí estamos Sí señor Ah Bueno, da igual Ah Ah, vale Tengo que ir a aquel Directamente Supongo, ¿no? Sí Ah 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 Vale, perfecto Ahora Aquel Ahora Ahora al grande Ah No Tío Qué rabia Encima Claro, en el último Si te caes Tienes que repetirlo todo O sea Eso sí que Lo odio, tío En todo, eh El tema de perder el tiempo Es algo que yo llevo muy mal No, no No me gusta No me gusta En ningún aspecto de mi vida Pero sobre todo Cuando estoy grabando En parkour o algo así El tema de Ah Perder el tiempo De verdad Lo odio Oh Vale, perfecto Aquí A ver Ahí abajo Ah, mira Ahí está el diamond Pero no voy a bajar Porque si no tengo que volver a subir Y es un coñazo Así que voy a ir por aquí Vale Esto será por aquí Supongo Oh, oh Me ha acabado de romper el tobillo, tío Vale, ya está What? Ya vamos por el 16 Decía que íbamos por el 16 Pero no, por el 15 Blindness Parkour O sea El parkour este a ciegas Eh No es que sea súper difícil Este tipo de parkour Pero si Ves por ejemplo Este tipo de saltos Que son muy cortos Eh Son complicados Por el tema de que Como no puedes pillar velocidad Porque Vas como Como andando normal Eh No sé A mí me resulta bastante Complicado Los saltos así largos Vale, ahí está He dicho Ahí apesta ¿Sabes? Bueno, pues nada Eso es en su mundo Pues nada Vale Pero vamos a ver Exo Me cago en ¿Por qué eres tan inútil? A veces O sea ¿Qué me estás container? Vale, esto será por aquí Supongo Sí 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 Oye, la verdad es que El mapa es una pasada Eh Porque No me estoy parando demasiado A darme cuenta Pero En realidad Es yo creo que El mejor mapa de parkour Que he jugado nunca O sea Tiene de todo Está súper bien elaborado Bien hecho Eh El que lo creo Se llama Super Trinity Y es Eh Probablemente mi favorito De los mapas de parkour Ha hecho mapas Muy, 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 muy chulos Uno que os intenté grabar Hace poco tiempo Pero me iba Excesivamente mal Y entonces No os lo traje Y Y algunos de estos de Eh Que se llaman Infinity O algo así Que Que son de estos de Que son Eh Salas infinitas Y tú tienes que ir Eh Pasándolo Hasta que hagas tu Tu máximo score Bueno, la verdad Son una pasada Oye Y aquí puedo hacer trampas Tío Porque Puedo subir aquí Directamente No contabas Con la astucia De un suricato Vale, chicos Me acabo de quedar Un poco de piedra O sea Horse Horse parkour What the fuck O sea Un parkour con caballo Esto sí que No lo había visto Jamás Eh Que se habrá hecho Eh Ojo Veinte mil veces Pero yo no lo había visto Nunca What Vale Tengo que ir por aquí Spawn horse Vale Son todos iguales Ok Vale Ahora Ahora Espérate 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 Esto me parece Complicado Eh Esto hardcore Ostras Ya ni salta Por lo pronto Ni salta Vale Vaya leñazo Tío Ostras Me está yendo un poco A tirones Con el tema Del caballo Vale Perfecto Oh Madre mía Me lo acabo de pasar ahí Oye Esto es una pasada No sé cómo de largo será Pero Me parece alucinante Un parkour De esto O sea Nunca en la vida Lo había visto Te lo juro Oh What En serio Tengo que saltar ahí No Ostras tú Eh Que se queda tonto el caballo Espérate Vamos a intentar llegar aquí Eh Para Para ¿Cómo puedo ¿Cómo podemos llamar un caballo? Eh Rino Reno Paco Caballo Paco Dios tío Me cago en Pero vamos a ver Porque Me estoy pasando Todo el rato No 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 tío La costumbre del shift Me cago en 10 Tío Para 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 Vale Llego Llego Si Si Ah ya está Ya está Entonces Y si Joder tío Pues me lo he hecho de fácil Y ahora como paso aquí Si aquí no hay nada Espérate Esto Esto Lo solucionamos rápido Con lo Con lo que Con lo que aprendimos En el capítulo anterior El de los tics Bueno pues vamos a este último Ice parkour Y después ya tenemos El hard nada más Madre mía tío Vaya Que miedo me da lo del hard Bueno el ice parkour Es algo que tampoco se me da Excesivamente bien Pero bueno Eh Hay que Hay que practicarlo todo tío En el parkour Hay que practicarlo todo Vaya tela tío Ya me he pasado A ver Bueno en realidad No nos hemos caído Muchas veces En este capítulo ¿Verdad? O sea lo hemos hecho Todo bastante rápido Durará Supongo unos 15 minutos Por ahí O sea que Está bastante bien Teniendo en cuenta Que son un montón de fases Así que Eh no sé Yo creo que lo hemos hecho Bastante bien O lo estamos haciendo Bastante bien No voy a cantar victoria Todavía porque Esta parte No me fío un carajo Espérate Oh No Lo sabía tío Lo sabía Ahí me voy a caer 20 veces Oh Vale perfecto Para para Vale lo hemos hecho bien Si señor Oye en el anterior Tampoco pillé diamond A lo mejor no tenía Diamond ahí Vale ahora Oh No No lo sabía tío Vale Fácil 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 Esto es fácil Ahí estamos Si Vale ahora A ver Oh Oh Vale 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 Para Dios tío Es que me cuesta horrores No sé por qué De verdad Vale y ahora Por donde tengo que ir Ah por aquí Oh Vale 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 Oh Ya estás Si Bueno Hemos pasado este nivel medium Chicos Ya hemos desbloqueado el hard El hard en el primero Ya nos ha puesto ahí abajo Que el siguiente nivel Es enderpearl parkour Así que nada chicos De verdad Si os gusta Votarlo con muchos likes Porque a mi me hace mucha ilusión Que sea en parkour Que lo votáis tanto Y nada más chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Mantequilla Jaja Chau 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 Gracias por ver el video.